En este momento tendremos la participación del Máster Raúl Támez Bustillos, quien es Máster en Educación Familiar, licenciado en Psicología con una especialidad en Recursos Humanos, con 26 años de servicio como psicólogo en la Sedena, ostenta el grado de teniente psicológico actualmente retirado y quien además participó en el proyecto de emprendimiento de las universidades panamericanas, constituyendo la empresa Truth Ins para la selección del personal con enfoque forense para determinar indicadores de honestidad en empleados. En la actualidad es parte de la excelencia en el factor humano, desarrollando, divulgando y comercializando los métodos de selección del personal con enfoque ético y honesto. El señor Raúl esta mañana nos trae la conferencia Test de Personalidad Social y Antisocial. Así que don Raúl, en este momento le brindamos el espacio para este congreso. Bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Y este, bueno, al escuchar el currículum, pues pareciera ser que es un enredo de áreas de la psicología, ¿verdad? Que tiene que ver recursos humanos con la psicología forense y que tiene que ver con la educación familiar. Pero bueno, en mi tema todas están relacionadas y ahorita vamos a ver por qué, ya que lo que yo voy a comentarles es precisamente lo que tiene que ver el uso de la psicometría en un entorno de recursos humanos para evitar que contratar, pues gente que pueda cometer delitos corporativos, ¿verdad? En la empresa y eso es lo que vamos a ver. Voy a compartir pantalla. Bien, el tema es la selección de personal con un enfoque forense para la prevención de fraudes. En realidad es para prevención de delitos corporativos y está basada y sustentada esta metodología especialmente en lo que es una psicometría forense aplicada a los recursos humanos. ¿Qué tipo de delitos corporativos encontramos en las empresas? Pues desafortunadamente empezamos por el fraude, que es el que más le duele a la empresa porque es la que le pega directamente a sus finanzas. Pero hay otros delitos que afectan pues la vida y el clima laboral de los colaboradores como es el acoso sexual, el robo de información, el tráfico de influencias, el moving, el robo de inventario, el abuso de confianza y cualquier otro de los delitos corporativos que se les pueda venir a la mente, los comete un tipo de personalidad muy específico. Y eso es algo que yo quisiera pues que quedara súper, súper claro que quienes cometen los delitos corporativos, los profesionales del delito corporativo, pues tienen un perfil muy específico. Así es de que mi objetivo es que entender quién es el delincuente de cuello blanco y cómo detectarlo dentro de las empresas, utilizando en este caso una prueba psicométrica orientada a ello. Pero vamos a hacer un ejercicio individual, cada quien va a responderse sobre algún par de mitos y realidades de los delincuentes de cuello blanco en las empresas. El primer mito que está muy difundido desafortunadamente, especialmente en las áreas de compliance, todos los profesionales de las finanzas, de la contabilidad, consideran que cualquier persona normal puede cometer un delito si está en apuros, si tiene una necesidad económica. La respuesta es que claro que no. Se necesita de tener un perfil muy específico para atreverse a delinquir. La pobreza, el estrés y la necesidad económica pueden hacer que alguien normal pueda tener una falla en el control de sus impulsos. Y normalmente si lo llegan a hacer son a los que detienen, a los que atrapan. Sin embargo, los profesionales del delito, ellos no tienen ningún problema de pérdida de control de impulsos. De hecho, no están esperando tener ningún apuro económico. Ingresan a las empresas con la intención de defraudarla o de cometer alguno de los otros delitos de su gusto. Otro de los mitos y realidades que podemos encontrar en este tema es que los delincuentes de cuello blanco se reconocen a simple vista. Claro que no. Los delincuentes actúan, fingen ser respetables, buenas personas para lograr engañarnos. A diferencia de los delincuentes violentos que tienen el mismo perfil psicológico y que en la calle podemos encontrar a alguien mal encarado, agresivo, que pueda intimidarnos y hacer que huyamos de él, dentro de las empresas es muy diferente, ya que los delincuentes de cuello blanco no pretenden ejercer los delitos por medio de la violencia física. Al contrario, el fraude es el engaño. Y entonces estos personajes se vuelven maestros del engaño, se vuelven maestros del disfraz para poder obtener la confianza de las empresas, de los directivos y de los colaboradores para después poder cometer sus ilícitos. Les voy a pedir que en el siguiente ejemplo imaginemos que como gente de recursos humanos tenemos que seleccionar a un candidato para que ocupe un puesto ejecutivo. Aquí vamos a tener a cinco ejecutivos que ya fueron seleccionados por un headhunter, que tienen todos un perfil semejante, imaginen algún puesto o una vacante. Todos estudiaron en universidades de prestigio, los cinco que van a ver, todos tienen una amplia experiencia laboral. Todos fueron recomendables en la psicometría convencional y en las entrevistas. ¿Cuál es la psicometría convencional? Pues exámenes de inteligencia, exámenes de personalidad, exámenes de competencias laborales. Y bueno, en la entrevista, pues los ejecutivos se dirigieron a estos temas que ya están aquí presentes y filtrados. Pero ninguno de ellos fue sometido a un examen de confianza. Entonces yo les voy a pedir que teniendo en cuenta que ya fueron filtrados y que ya están listos y todos comparten características semejantes, pues lo único que nos queda es observarlos a estos cinco ejecutivos que yo aquí les presento para que ustedes decidan a cuál les gustaría contratar en su empresa. A lo mejor aquí las diferencias podrían ser que hay alguno que es más joven y uno pudiera pensar que tiene menos experiencia, que otro tiene ya canas y que pues obviamente ya tiene equipos de trabajo consolidados, mucha experiencia. ¿Alguien puede que tenga mejor imagen personal? No lo sé, ¿verdad? Ya aquí depende, como lo mencionaron en la primera conferencia, pues podrían haber algunos prejuicios, ¿no? De que en México decimos lo que te choca, te checa, ¿verdad? Es decir, alguien que se parece mucho a mí no me cae bien o alguien que es totalmente opuesto a mí no me cae bien y por lo tanto lo puedo eliminar por ese prejuicio. Pero bueno, aquí vamos a considerar que todos tienen el mismo perfil de estudios, de escolaridad, semejante, que ya fueron filtrados, que todos ya tienen una experiencia suficiente para cubrir la vacante. ¿A quién les gustaría elegir de estos cinco? Pues ahora sí que tomen su candidato. Yo escogería tal vez al de abajo a la izquierda, pues porque yo soy de una generación baby boom y pues soy más tradicionalista, tal vez soy más convencional y pues bueno, a lo mejor este señor lo veo que es de mi generación y que pueda tener experiencia suficiente, a diferencia de los jóvenes, no lo sé, ¿verdad? Pero bueno, yo escogería al de abajo a la izquierda. Cada uno de ustedes elija mentalmente a alguno y vemos qué pasa con nuestra elección, ya que la única diferencia es que no hubo ningún filtro de confianza, ningún filtro de honestidad en relación a elegir a alguno de ellos. Vamos a ver qué pasa. Pues lástima, me equivoqué. Si yo hubiera elegido a este señor, hubiera cometido un gran error. Este señor, vemos que hasta ya lo tienen ahí maquillado como el guasón. Este señor fue el presidente de una firma de inversión de las más importantes de Wall Street, pues que lleva su nombre y que él fundó en los años 60. Sin embargo, se embolsó, o sea, defraudó a través del método de la estafa piramidal 50 mil millones de dólares. Fue sentenciado a 150 años de prisión. Casualmente, el mes pasado falleció este personaje en la prisión en donde se encontraba. Así es de que si yo lo hubiera elegido por las razones convencionales, pues hubiera cometido un gran error y hubiera provocado un gran daño patrimonial en mi empresa. Pero vamos a ver si hay alguno otro de los que restan de esos cinco que hubiera podido ser un daño. Pues bien, los que eligieron a este personaje, pues también se equivocaron, ¿verdad? Porque este señor es un abogado holandés nacido en Bélgica que ha trabajado con la sucursal de Londres del Buffet de Abogados Internacional, con sede en Nueva York, ahí está el nombre del Buffet, se declaró culpable de un cargo de hacer una declaración falsa a los investigadores mientras respondía preguntas sobre la interferencia rusa en las elecciones estadounidenses del 2016 al 18. Es decir, le mintió al gobierno federal norteamericano. Finalmente, Alex cumplió solamente 30 días de prisión y fue multado por 20 mil dólares, lo cual seguramente para él no es nada, pero lo que le dolió pues que fue deportado a Holanda. Sin embargo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo indultó recientemente en diciembre del 2020. Así es de que quedó prácticamente impune. Bien, normalmente vamos a ver que a diferencia de los delincuentes violentos, los delincuentes de cuello blanco quedan impunes o con sentencias muy bajas. El único que sí sufrió una sentencia muy alta fue el señor anterior por llevarse 150 años de prisión, que obviamente pues ya no lo cumplió. Imposible, ¿verdad? Bien, en la empresa, ¿qué área se encarga de perseguir el fraude interno y los delitos corporativos? Normalmente hay una área de prevención de riesgos, de compliance, de contraloría interna, de seguridad física. Pero quien les abre la puerta somos nosotros, recursos humanos, que sin embargo desconocemos la cantidad y la calidad de los delitos corporativos cometidos en nuestras propias empresas. No nos está considerando la alta gerencia que podamos hacer algo para evitar el ingreso de estos personajes por el primer prejuicio que les presenté. La alta dirección considera que cualquier persona normal de un día para otro, porque tuvo un apuro económico, lo que sea, comete un delito. Así es de que si recursos humanos pudiera predecir este mal comportamiento, ellos creerían que estamos leyendo el futuro y eso pues no existe. Así es de que desde ese punto de vista prejuicioso, no nos consideran en recursos humanos como alguien que pueda colaborar para evitar los delitos corporativos dentro de nuestras empresas. Así es de que aquí tenemos un paradigma, tenemos la oportunidad de siendo parte de recursos humanos, de cambiar la idea que tienen de nosotros en este tema. Es decir, podemos colaborar con las áreas de prevención de riesgos, de compliance y contraloría y seguridad física, dándoles un previo filtro mucho mejor. Para esto pues obviamente necesitamos conocer qué herramientas nos van a funcionar, ya que en la empresa solo existen dos momentos para prevenir los delitos corporativos. Solo tenemos dos oportunidades de hacerlo. Uno es afortunadamente el ingreso a la empresa durante la selección de personal. Y el otro, una vez que se pasaron, que ya se nos pasaron o que no fueron bien filtrados, pues son los controles internos en los procesos. Y estos le corresponden pues a cada área tener, como dijo en la conferencia anterior, las áreas de informática, las áreas de TI, tener los controles adecuados, los filtros para evitar el hackeo de la información que se tiene en las empresas. Desde luego, sobre todo, la información financiera. Sin embargo, aquí hay un problema de desfasamiento. Los controles internos siempre llegan después de que se implementó una política, una técnica o un procedimiento. De tal manera, y sobre todo si estamos hablando de tecnologías de la información, hoy se implementó una nueva aplicación para beneficiar a la empresa en un proceso, pero de aquí a que se establezcan los controles internos para la seguridad de ella, esta metodología ya cambió, ya se actualizó, porque esto es rápido. Los cambios tecnológicos son tan rápidos que le ganan a los controles internos. De tal manera que siempre van desfasados y que es muy difícil lograr detectar a los delincuentes de cuello blanco porque ellos estudian las fallas de los controles internos para poder ejercer ahí su delincuentes de la universidad de la universidad de la universidad de Columbia Británica en Vancouver, Canadá, creo que perdí un poco la conexión, les repito, del doctor Robert Jerez, el teórico que nosotros seguimos, y que él no inventó el hilo negro, ¿verdad? Lo único que hizo fue mejorar los perfiles que ya se tenían en psiquiatría de lo que son las conductas antisociales, y que únicamente estaban orientadas a los factores conductuales. Así que él los mejoró, los perfeccionó, como todo en la vida es perfectible, y su aportación es los factores afectivos. Y nos dice que la empatía es el más peligroso de este tipo de perfiles, de este tipo de delincuentes, ya que la falta y carencia de empatía hace que alguien no tenga culpa, no tenga vergüenza, no tenga remordimiento en cometer un delito y afectar el patrimonio o la seguridad de cualquier persona o empresa. Inclusive el doctor Robert Jerez dice aquí, de una manera muy simpática, que si no hubiera estudiado a los psicópatas en prisión, lo hubiera hecho en la bolsa de valores. ¿Qué quiere decir? Que la psicopatía corporativa, término que él acuñó recientemente, y que ya está admitido internacionalmente, pues es un problema que comparten los delincuentes violentos con los delincuentes de cuello blanco. Y el término es muy fuerte, por eso yo le llamé mejor a la conferencia el test de personalidad social versus antisocial. Es decir, los malos comportamientos, los comportamientos con falta de ética, los profesionales del delito, pues en realidad son sociópatas o son psicópatas corporativos. Aunque este término en las empresas se oye muy fuerte y por lo tanto, pues normalmente mejor lo omitimos, ¿verdad? Para que no se espanten los directivos. ¿Cuál es nuestra metodología? Pues aquí dice que en un primer momento la sugerencia es aplicar una buena psicometría forense. Sobre todo en empresas que tienen mucho personal, pues el primer filtro tiene que ser algo que pueda manejar volumen. Por ejemplo, nosotros tenemos un cliente aquí en México que es PepsiCo y, bueno, tienen 40 mil empleados. Imagínense hacer entrevista a cada uno de ellos, pues no terminaríamos nunca. Así es de que lo primero que hay que hacer es aplicar una psicometría que ya se puede hacer de manera virtual, a distancia inclusive, y que nos da un resultado inmediato. Por otro lado, sugerimos aplicar un background check, que es esto ir más allá de lo que es el estudio socioeconómico convencional. Aquí hay empresas que hacen background check y que aparte de hacerlo convencional, estudian sus redes sociales, certifican que sus títulos no sean falsos, y, bueno, una serie de cuestiones que los defraudadores tratan de cubrir para engañarnos. En un segundo momento, después de haber hecho este primer gran filtro, pues ya sugerimos hacer la entrevista que nosotros le llamamos kinésica forense y que se puede aplicar a la selección de personal y también ya cuando el empleado está presente, es parte de la empresa y hay la sospecha de que está inmiscuido o vinculado a un delito, pues para hacer la aclaración del riesgo de si está o no involucrado. También puede aprender lo que es la técnica de entrevista kinésico forense. Cualquiera de recursos humanos la puede aprender, no necesariamente tiene que ser un psicólogo. A él se le facilitaría más, pero no importa. Hay una metodología que nosotros manejamos y que la kinésica, pues es algo que viene de la programación neurolingüística para el estudio del lenguaje verbal y no verbal. Y la parte forense es lo que el doctor Robert Herr ha perfeccionado en los últimos años para poder entender el perfil de un delincuente de cuello blanco. Por lo tanto, evaluar el perfil del defraudador consideramos que es el futuro en la prevención de riesgos y por lo tanto hay que capacitarnos las áreas de recursos humanos que no tenemos nada que saber de forense y que pues ahora lo tenemos que aprender porque hay que romper este paradigma de que nosotros no tenemos ninguna injerencia en este tema. Sí, sí la tenemos. Bien, les quiero presentar el TPS que es este test de honestidad y ética online que nosotros desarrollamos y que, bueno, como les decía, lo hemos considerado como un test de personalidad social. Es decir, la gente que comete fallas de ética y se porta mal en la calle, que es la sociedad, en la empresa o incluso en sus casas, pues es gente antisocial. Antisocial no es aquel que no le gusta ir a fiestas, ese es asocial. El antisocial es el que atenta contra la sociedad y este es el que rompe las reglas, el que no se porta adecuadamente, el que comete faltas de respeto y que comete finalmente delitos. Esta prueba está hecha para determinar si una persona cumple con un perfil como este o no. De acuerdo a lo que hemos investigado y que el doctor Robert Herr y que la Asociación Psiquiátrica Americana y la OMS nos han dado, tenemos estas 14 escalas que conforman el perfil de personalidad antisocial y que este test llamado TPS las escanea en cada evaluación. Como cualquier trastorno o enfermedad, como ahora lo tenemos muy claro con el COVID, pues tenemos una serie de signos y síntomas que puede presentar alguien que está infectado por el COVID. Algunos síntomas pueden ser leves o suaves como simplemente una tos o un estornudo o una rinorrea, ojo lloroso, etcétera. Pero hay otros síntomas que son duros o graves como sería la pérdida de la capacidad pulmonar para respirar, ¿verdad? Y que eso puede hasta siendo esto un trastorno de personalidad del delincuente profesional, tenemos entonces áreas duras o escalas graves y áreas suaves que no menos importantes pero que no son tan problemáticas. Tenemos aquí, por ejemplo, en áreas duras las que más nos preocupan que son las que escaneamos con mayor énfasis, la falta de ajuste de una persona a comportarse bien en la sociedad. Es gente que podría, no sé, culturalmente en México, por ejemplo, la gente se pasa los semáforos porque mucha gente considera culturalmente que el semáforo es una sugerencia y que puede o no a su criterio pasarse el alto, el semáforo, la luz roja. Sin embargo, pues es una norma. Si hay una policía que lo detecte, pues lo va a infraccionar, no le va a dar el beneficio de que él se había fijado muy bien para pasarse el semáforo, no. Está infringiendo un reglamento de tránsito y por lo tanto se está comportando antisocialmente porque esto puede provocar accidentes y de hecho pues hay muchos accidentes que se provocan por ello. Quiere decir que hay gente antisocial que se porta mal en la calle. Pero también en el trabajo. Así es de que también otra de las escalas duras es el ajuste a las normas laborales. Cualquier trabajo normalmente sigue un procedimiento, sigue instrucciones de un supervisor, cumple objetivos, cumple políticas institucionales, pero este tipo de personas lo que hacen es estudiar muy bien todos los procedimientos, los controles internos, pero para brincárselos porque ahí están los puntos de oportunidad que tienen los delincuentes de cuello blanco para poder ejercer un fraude o un delito corporativo. Así es de que si alguien conoce a la perfección los procedimientos, los manuales, las políticas y los objetivos y los controles de la empresa son los delincuentes de cuello blanco porque los estudian para ver dónde están las fallas y ahí ellos se van a mover. Así es de que hay gente que se porta mal en la calle y se puede portar bien en la empresa y también se puede portar bien en su casa. Son los tres áreas de la vida en donde se puede ejercer las conductas antisociales. Así es de que hay muchos tipos de sociópatas. Hay quienes se portan mal en su casa y que ahora con la pandemia pues se destaparon los delitos en la casa ya que empezaron a ejercer su violencia con la familia ¿verdad? Cuando antes a lo mejor la ejercían en la calle y bueno hay gente que en su casa se porta muy bien pero en la calle son unos demonios o gente que se porta muy bien en su casa también en la calle pero que llegan al trabajo abren la computadora destapan la laptop y se vuelven unos hackers pero demoníacos ¿verdad? Así es de que hay que tener mucho cuidado y el que a nosotros nos atañe pues es el que se porta mal en las empresas. Otro de los escalas que infringen pues es que es gente que tiende a manipular y a mentir. Esto es parte de su modo de operar porque así es como logran sus objetivos. Perfilan muy bien a los compañeros de trabajo para ver quién les puede ayudar y quién va a ser un obstáculo. Perfilan muy bien a los jefes quién va a ser un aliado a quién se le puede engañar fácilmente y quién va a ser un obstáculo y obviamente tiene rasgos antisociales que es precisamente transgredir las normas para poder obtener un beneficio y también pues tienen falta de empatía empresarial. Este rasgo no lo consideró el doctor Robert Herr ya que en Canadá su cultura es muy diferente la idiosincrasia del anglosajón y del canadiense con respecto del mexicano y del latinoamericano. Por lo menos en el caso del mexicano y como lo vimos en la primera ponencia de hoy somos muy emotivos. Lo que hacemos primero cuando formamos un equipo de trabajo es vemos quién nos cae bien quién nos sonríe y nos hace buena cara quién nos ve feo quién nos discrimina y con ellos no trabajamos a diferencia de los anglosajones o de la cultura por ejemplo en Estados Unidos en donde de distintas razas distintas religiones y distintas nacionalidades conforman un equipo de trabajo pero no les interesa fraternizar unos con otros a diferencia de los mexicanos y de los latinos en donde después de unas semanas de estar trabajando con un nuevo equipo de trabajo ya vamos a compartir el lunch o el desayuno con alguno que nos ha caído mejor después de algunos meses ya somos amigos ya frecuentamos sus casas ya hacemos siestas y si fuéramos como los mexicanos y si todos fueran mexicanos a lo largo de un año ya tendríamos compadres comadres ya llevamos al niño a bautizar ya se hicieron novios parejas o ya se rompieron las parejas es decir revolvemos toda nuestra emotividad y nuestra vida personal con el trabajo y eso es algo que tiene que ver con la empatía empresarial ya que de alguna manera transmitimos hacemos transferencia y contratransferencia de emociones con nuestras empresas en México es muy 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 fácil escuchar a alguien que dice en esta empresa hacen como que me pagan entonces yo hago como que trabajo ahí hay una transmisión de emociones otros que dicen esta empresa no me valora no me aprecia por lo tanto yo hago lo mínimo solo cumplo con lo mínimo y no muevo un dedo si no me pagan más por otro lado hay hemos escuchado aquí en México que hay gente que dice esta empresa me lo ha dado todo gracias a esta empresa yo pude seguir estudiando mantener una familia y tener una estabilidad económica inclusive hay gente que dice yo le tengo cariño a la empresa esta es una frase que los sociópatas y los antisociales ni siquiera entienden porque ellos no tienen empatía con la gente mucho menos con una empresa verdad que es una un ente físico verdad es una persona social moral verdad que no es alguien real por otro lado tenemos las áreas suaves que también pueden ser peligrosas pero que cuando se suman a las duras se vuelve peor falta de responsabilidad fallas de control de impulsos egocentrismo ya que alguien que va a cometer un delito si no se siente lo máximo capaz de hacerlo pues no se atreve motivación laboral porque ingresó a la empresa metas profesionales no va a permanecer mucho en ella hasta que cumpla sus ilícitos pues se va a ir vida familiar pues bueno ahí no nos metemos mucho pero también ya vimos que hay gente que ahí se porta mal las relaciones interpersonales estamos hablando de empatía en la familia y con la gente correr riesgos quiere decir que a esta gente le gusta la adrenalina igualmente si no le gustara la adrenalina no tendría no se atrevería a comer escalas que conforman el perfil de personalidad antisocial y que nuestra prueba del TPS evalúa en ello aquí tenemos un ejemplo de un de un resultado del TPS de una persona que aparece con un recomendable en su resultado y lo tenemos de una manera gráfica con este semáforo para que de un solo golpe de vista podamos que nos quede claro que no hay problema en este término de honestidad y ética nos presenta un pequeño resumen que nos refiere al análisis estadístico que precisamente es lo que le da validez y confiabilidad a la psicometría y del lado izquierdo pues tenemos presentes los 14 rasgos de personalidad que acabamos de comentar con los porcentajes que la prueba y la estadística nos dan para la población mexicana y latinoamericana de este test y a grosso modo diríamos que 70% no debe bajar ninguna de estas escalas pero recuerden que en estadística pues está la desviación estándar y nos permite un colchoncito relajar un poquito esta cifra y nos puede dar hasta un 65% de permisividad en los porcentajes quiere decir que cualquier persona que esté debajo de 70% ya hay que tener algo de observación pero alguien que esté definitivamente debajo de 65% en cualquier escala ya nos puede presentar problemas aquí hay una escala que ustedes podrán decir bueno aquí tenemos correr riesgos que está en un 27% hay dos escalas que se califican a la inversa que es al revés mientras más elevado es peor mientras más bajo es mejor el resto de las escalas se comportan como les comentaba debajo de 70% o de 65% ya es riesgoso aquí porque se califica a la inversa correr riesgos pues porque alguien que no tiene gusto por adrenalina pues no va a ser peligroso y en este caso tiene un 27% si tuviera aquí un 80% de gusto por adrenalina quiere decir que podría ser alguien que le gusta correr riesgos ya que la cantidad de adrenalina que se debe sentir al estar cometiendo un fraude o un delito debe ser muchísima y a la gente que no nos gusta la adrenalina pues no nos atrevemos y mejor nos portamos bien ¿verdad? entre otros muchos factores vamos a ver aquí otro ejemplo de otro resultado al contrario aquí nos da un color rojo el semáforo y nos está presentando un no recomendable aquí nos presenta un pequeño resumen que nos dice a grosso modo que las respuestas que dio esta persona al test están fuera de la normalidad estadística con la que fue tomada la muestra y eso nos lo dan los porcentajes a la izquierda donde ahí ya empezamos a ver porcentajes por debajo de 70 o de 65 que ya pueden ser riesgosos como nivel de responsabilidad quiere decir que no es una persona muy responsable que su control de impulsos no es muy adecuado que su ajuste a las normas sociales es decir su comportamiento en la calle o en las áreas comunes de la empresa que puede ser la cafetería los pasillos los sanitarios esas son las áreas también sociales se va a comportar mal va a ser atrevido va a ser insolente tiene egocentrismo que aquí como les digo egocentrismo y correr riesgo se califican a la inversa mientras más elevado es menos recomendable aquí tenemos un egocentrismo arriba de 70 que quiere decir que es alguien que se siente capaz de todo su ajuste a normas laborales está peor que su ajuste a normas sociales que quiere decir que todos los filtros y controles internos los va a violentar que no los va a respetar su motivación laboral es que él trabaja por dinero sus metas profesionales bueno pues que él a lo mejor si tiene interés estar en la empresa pero ya sabemos que por no no por razones éticas su vida familiar está estable sus relaciones interpersonales podríamos decir que están estables sin embargo en manipulación y mentira ahí tenemos un 40% lo cual quiere decir que es su modo de ser es manipulador y mentiroso correr riesgos esta es la otra escala que se califica a la inversa que mientras más elevada es peor y aquí tenemos un 80% contrario al 27% del resultado anterior que era adecuado aquí tenemos un 80% que está desbordado quiere decir que su egocentrismo es alto y su gusto por la adrenalina también lo es por lo que se puede atrever a muchas cosas emociones y respeto por los demás quiere decir que es muy bajo rasgos antisociales es bajo 66% sin embargo en empatía empresarial por lo pronto nos está diciendo que se está comportando en la empresa o podría comportarse bien porque a lo mejor está estudiando los controles internos está perfilando a la gente para poder cometer el ilícito ha de quedar muy claro que a diferencia de los delincuentes violentos que en su mayoría son impulsivos los delincuentes de cuello blanco no lo son ellos estudian los procesos los controles las fallas a la gente y pueden tardar hasta 3 o 4 años en cometer un buen fraude ya que tienen todos los elementos en su mano para salir impunes ¿verdad? esta es la primera parte del resultado que nos da el TPS sin embargo nos presenta alguna otra página un poco más gráfica si no queremos entrar en detalle con los porcentajes lo podemos ver un poco más visual este mismo resultado como aquí sigue ya vimos que tenía problemas en control de impulsos pues aquí lo tenemos hacia el rojo aquí lo presentamos un poco para los que estén familiarizados con el test de los 16 factores de la personalidad del lado izquierdo cuando la escala es baja y del lado derecho cuando está en verde o es adecuada así es que a simple golpe de vista podemos ver qué áreas hay problema en rojo o en amarillo aquí está el resto de las escalas vemos que en ajuste a normas laborales está muy mal en motivación laboral está regular vemos aquí en manipulación y mentiras como vimos los porcentajes están mal correr riesgos le gusta la adrenalina etcétera al final que aquí no les vamos a presentar por razones de tiempo pues aparece una serie de frases críticas que nos permite hacer el análisis cualitativo en una entrevista de aquellas frases que contestó peor la persona y que nos permiten y nos dan la oportunidad de hacerle una entrevista y preguntarle pues qué pensó cuando eligió esas frases y también nos presenta una foto dos fotos al azar para cerciorarnos de que fue la persona adecuada o la que debería la que contestó el test ¿verdad? porque ya que no lo tenemos de forma presencial por la cuestión de que ahora todo se hace a través del internet pues alguien pudiera contestar el test por esta persona y no él bien así es de que este reporte nos presenta estos cuatro elementos importantes que es el listado de rasgos en porcentajes el semáforo la gráfica las frases críticas que les comentaba que nos dan la oportunidad de cuando tenemos este entrenamiento en entrevista kinésica forense poder hacer el escaneo de estas frases sin que sea violento aquí no lo hacemos como algunas propuestas que hay en el mercado que enfatizan hacer confrontación y no entrevistas sino casi casi que hacen interrogatorio eso ya es cosa del pasado es violento viola los derechos humanos de la persona atenta contra la integridad y se ve muy mal en las empresas y en los corporativos todo tiene que ser de una manera muy sutil y muy muy pacífica la confiabilidad y la validez yo los quiero enfatizar ya que como especialistas en recursos humanos tenemos que seleccionar cuáles van a ser la psicometría que vamos a utilizar en nuestra empresa de cualquiera inteligencia personalidad este etcétera en este caso confiabilidad y validez competencias laborales debemos de tener muy claro seamos psicólogos o no que para elegir un proveedor de psicometría la psicometría debe de cumplir con la metodología que la estadística nos indica si no lo hace entonces solo es un cuestionario empírico mal hecho y que sirve de muy poco como desafortunadamente en este tema de la honestidad hay en el mercado desde hace 15 o 20 años y que se han vendido mucho que muchas empresas los utilizan pero que no les lleva a ningún resultado los fraudes y los delitos corporativos continúan pues porque esta psicometría que hay por ahí pues no funciona para evitar que un proveedor de test nos engañe porque finalmente eso es lo que sucede qué pena que gente que vende confianza se comporte de una manera deshonesta hay que pedir los estudios de estadística que certifiquen cualquier prueba psicométrica que sea nueva o diferente más allá de las añejas y ya muy conocidas como el Minnesota o el Derman etcétera hay que pedir los estudios que hablen de las alfas de Cronbach o Analytics porque de no ser así nos están vendiendo charlatanería y eso es algo que hay abunda en las empresas sobre todo en test de honestidad ¿verdad? Las alfas de Cronbach son pruebas estadísticas que tiene que hacer un especialista un matemático no lo va a hacer el psicólogo ¿verdad? Nosotros sabemos sabemos que existe pero no la vamos a llevar a cabo la estadística la tiene que hacer alguien que esté certificado que tenga estudios de 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 analytics de información de matemáticas de actuaría etcétera pero si la empresa no nos presenta estos estudios nos está engañando desafortunadamente hay empresas en el mercado actual que nos cuando desafortunadamente muchos colegas de recursos humanos ni siquiera piden estudios para comprobar que su que su prueba cumpla con nos avientan cualquier estudio que a veces ni siquiera tiene nada que ver con la prueba que nos están ofreciendo por ejemplo esto es de una empresa que por ahí anda vendiendo su test que mal hecho y que cuando le pedimos sus estudios nos dice nos presenta este que suena hasta ridículo con el puro nombre que dice si Robin Hood bueno ahorita se me tapó la pantalla si Robin Hood conoce a Pinocho bueno este tipo de pruebas de supuestos estudios estadísticos en realidad lo que nos está dando es estudios de poligrafía estudios de integridad de otras metodologías nos aturan con estudios que nos da flojera leer y que ni siquiera tienen que ver ninguno de ellos dice ahí validación con alfas de cromba nada de esto verdad así es y otros peores hay algunas empresas que son de origen israelí que desafortunadamente se venden mucho y que otro otra empresa recientemente cuando le pedimos sus estudios a través de su vendedor el vendedor pues fue muy honesto y nos dijo miren pues la verdad es que no hay estudios nos dice la empresa que normalmente nadie los pide pero que si ustedes insisten pues yo les voy a mandar unos estudios que están en hebreo verdad y uno dice bueno pues de qué se trata verdad está bien que en México seamos malinchistas que es el término que usamos para decir que cuando llegan los conquistadores del nuevo mundo nos dan espejitos y les damos nuestro oro pues quiere decir que valoramos más lo ajeno lo extranjero porque creemos que es mejor y entonces nos mandan estudios en hebreo que no vamos ni a entender ni nos interesa y que lo más seguro es que sean falsos y no tengan nada que ver con lo que nosotros les estamos pidiendo bien aquí está nuestra página de TPS si quieren tener más información sobre esta prueba si quieren obtener algún demo pues lo pueden hacer lo pueden solicitar tenemos presencia en 12 países de América Latina desde luego estamos representados muy bien representados en Costa Rica cuando ustedes acceden a esta página pues ahí les pregunta de qué país aparecen las banderitas de qué país están accediendo para que los dirija hacia este representante y bueno si cualquier aclaración sobre este tema de manera personal conmigo pues a través de la universidad que organizó este congreso podríamos tener el contacto y de momento pues esto sería lo que yo les quería comentar en este 45 minutos que tuve de tiempo pues muchas gracias bienvenidas las preguntas las dudas ojalá que hayan muchas en esta época virtual los fraudes continúan no disminuyen no van a bajar y bueno cuando regresemos a la nueva normalidad pues también van a continuar los delitos corporativos a lo mejor uno de los que más le duele a los colaboradores más no a la empresa es el acoso sexual y ahora tenemos muchos problemas en México con los feminicidios con la violencia contra la mujer y yo creo que en Latinoamérica no es para menos así es de que los depredadores los antisociales solo tres cosas les gustan su motivación está dirigida por dinero por el poder o por el sexo así es de que son los tres ámbitos en los que esta gente se mueve en las empresas y desde luego en la sociedad en la calle pues muchas gracias voy a dejar de compartir para podernos ver tenemos una una máxima en psicología forense que es la persona que es inocente y que no oculta ni esconde nada siempre es la más interesada en colaborar con la empresa el que empieza a poner pretextos paros ser ambiguo el que pone pretextos pues algo esconde no está siendo transparente y ese ya en sí mismo es un indicador de que diga yo no estoy de acuerdo en contestar esto viola mis derechos humanos yo no quiero contestar la prueba muy bien no la conteste pero ya es un indicador de que no es alguien muy colaborador acá tenemos varios comentarios que indica que muchas gracias don Raúl realmente medir la conducta y comportamiento de las personas es una forma de asegurar que se contará con el personal idóneo para la empresa gracias por compartir su experiencia y conocimiento pues con mucho gusto siempre siempre yo feliz encantado con la universidad nacional de costa rica con la universidad técnica de costa rica de colaborar y muy agradecido por su invitación acá también nos dice muchísimas gracias don Raúl un tema muy interesante excelente exposición nos agradó bastante así esos son muy los comentarios también que tenemos por acá de parte de los organizadores de este primer congreso internacional don Raúl le agradecemos su participación un tema de bastante interés y que nos abre un poco más la perspectiva para el proceso de reclutamiento de las empresas con este test que nos ha demostrado agradecerles el tiempo el espacio desde Costa Rica igual las puertas están abiertas para usted y México así que esperamos poder contar con su participación en próximas actividades que sean realizadas tanto por la universidad técnica nacional la universidad nacional y la universidad estatal a distancia agradecemos su participación don Raúl muchísimas gracias muchas gracias que tengan buen día buen fin de semana y estoy a la orden muchas gracias saludos a todos de igual manera don Raúl como comentaba anteriormente cualquier persona que desee su contacto puede ser facilitado sí sí ahorita se lo mando a los organizadores no había pensado en ello pero con mucho gusto ahorita les mando mi correo electrónico yo no soy mucho de redes no tengo Facebook ni Instagram ni nada ni sé manejarlo pero sí tengo correo electrónico eso sí con mucho gusto pues muy amable saludos a Roxana saludos a Katy a todos muchas gracias muchísimas gracias a usted don Raúl por su experiencia por compartir su experiencia y por supuesto brindarnos este espacio que tenga un lindo día a sus órdenes chau a tu a tu a tu a tu a tu Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.